Ese sí me gusta Ese me gusta, chul, dice el Axel Y te van a ganar el Axel No, le voy a ganar Nada más los comí Ah, te los comes, no los agarras las patadas Tragón Te come los muñecos, tragón Mira El 50, 5-0, muy bien Mira otra vez, jefe Siempre jefe es para el Axel Que lo que le diste Una patada Mira, casi me vuela la nariz de una patada Ay, apenitas ganaste a Axel Eres muy bueno, mi amor